Cuando recibí la propuesta para presentar las costumbres del olvido, un recuerdo aconteció con alegría y no por casualidad. Amelia Líez Cuesta es la primera autora española que publicó en la editorial Grupo Cero y una de las fundadoras de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero en 1981. Leer repetidas veces un poemario es costumbre de poetas para olvidar y volver a producir el nuevo lector que cada libro inaugura. Desde la portada, una mirada de imprecisión aloja en la carátula su nombre propio y en su extimidad cinco apartados sustentan la calavera de un batallón de poetas puntuando la autora sus noventa y seis poemas con una voz. Hasta la próxima. Me conversa en la lectura de los poemas la semejanza y singularidad significante de una latencia compañera y la presencia de una poesía erótica en su denuncia social. Los interesados en la función poética y el método científico pueden deleitarse con esas manos que leen y escriben, tejen y puntúan y olvidan y vuelven a leer. Y no le importa si la mano escribe o lee, porque la poesía produce amor en ella y por ella también hace la guerra. Después, sus manos encontraron el ruido de la letra y sus tempestades, publicando libros que la autorizan. Ya en su primer poemario, Desnudos, publicado en 1993, escribe Amelia. Recorrí sin quedar atrapada y sin atrapar todo libro, aunque nada me significara, proviniera de las alturas o de los abismos. En las costumbres del olvido, insiste, era tan fácil sufrir y tan posible escribir. Los huesos y su caducidad perseguían mis pasos en dirección única hasta que la poesía me encontró y me abrió las puertas del mundo y me cerró el paso hacia el pasado. Amelia es una mujer cuyas ramificaciones le hacen ir y volver siempre por rutas diferentes, siempre por voces diferentes y siempre encuentra aparcamiento. reconoce pertenecer a esa clase de mujeres que arden entre letras y buscan la impudicia en la liturgia de nombres y pronombres. Escribe y pinta, entre otros, de ahí la riqueza de los poemas retratos en los que podemos leer y escuchar un saber. El saber de la soledad que tiene la dimensión de lo grupal. El saber del que escribe para no morir, para no matar. El saber que desnuda una y otra vez la ternura y el odio del amor. Sabe que los que hablan no aman como las flores o los pájaros. Sabe que la vida comienza en cada estallido. Sabe que nada cruje sin letra y sin voz. Ella nada sabía del sueño que enardece los colores. Sabe que el trabajo es la fuente de toda pasión. Sabe que ninguna cosa es ella misma. La poeta que encontramos en las costumbres del olvido sabe que no son los años los que marcan los pasos y le gusta hablar de la alegría que en ella suscitan los pasos de los otros. En su hábito cotidiano sabe de la existencia y de la inexistencia. Sus costumbres tienen la forma de su boca y de tu boca. Las costumbres del olvido es un libro de poesía que contiene y supera las diferentes edades del hombre. Donde ella, rodeada por todas partes menos por una, que se llama futuro, declara no poder soltarse de sus propias manos. No puede romper la estatua que la envuelve. Sabe que la posibilidad de transformarse es humana. Los otros, una complicación necesaria para una vida en varios sentidos y sencilla declara que algo se sabe y algo se ignora. Un libro de poesía que establece el olvido como posibilidad del recuerdo y las costumbres de leer poesía nos introducen en un mundo diferente al nuestro a través de los acantilados y los movimientos de la memoria entre otros. La poeta escribe, era necesario vaciarse de recuerdos, entrar en la sombra intemporal, desvanecerse en la desnuda tierra, girar en otras voces, nacer de nuevo. Amelia brinda y nos brinda por ese hombre que camina sin pensar en los finales y por esa mujer que goza sin pensar en los comienzos. Amelia Díez Cuesta, compañera siempre, héroe cotidiano en la metáfora del sujeto y en la metonimia del deseo. Agradecemos a la editorial Grupo Cero la alegría por permitirnos presentar este libro cuya lectura y relectura aconsejamos. Agradecemos y felicitamos a la poeta, psicoanalista y sin embargo compañera Amelia Díez Cuesta por entregarnos las costumbres del olivo. Gracias.